Pues en esta ocasión amigos vamos a hablar de este control, el Pogifii NS2080 que es prácticamente el tope de gama que tiene la marca que sinceramente yo ni siquiera la conocía pero la verdad es que tiene productos bastante buenos este se llama el Switch Wireless Controller y es prácticamente la competencia que ellos tienen para el Pro Controller del Nintendo Switch pero en este caso también el mando es compatible con PC y la verdad es que es bastante bueno ya tengo un par de semanas probándolo y la verdad es que me ha sorprendido desde el momento en el que tú recibes el paquete la verdad te sientes bastante satisfecho con toda la calidad cuando tú destapas la caja ves que viene incluido este case rígido el cual se siente bastante bien, buenos materiales en este caso viene también incluido un cable USB-C que también es de muy buena calidad es de tela trenzada entonces no creo que vayas a tener problemas de durabilidad con este cable y aquí ya podemos apreciar la primera diferencia aquí contamos con una serie de joysticks que son reemplazables y una pequeña paletita o llave que es para ajustar la presión de los joysticks porque estos joysticks son customizables y tú puedes ajustar que tanta resistencia quieres que estos te den pasando ya al control la verdad es que nos damos cuenta que es prácticamente idéntico al control del Xbox Series X en cuanto a diseño y sinceramente también en cuanto a calidad lo único en lo que sí siento que se queda un poquito atrás del Series X es en la cruceta la verdad la calidad no es tan buena a comparación en este caso se siente una membrana común y corriente como cualquier otro control no es mala pero la verdad la del Series X es bastante buena de allí en fuera todo se siente bastante bien los botones de la derecha se ven prácticamente idénticos a diferencia que están invertidos pero la principal cualidad aquí es que los joysticks son magnéticos reemplazables los puedes retirar sin mayor problema de una manera muy muy sencilla y tú puedes ajustar y cambiar al joystick que mejor te parezca tienes joysticks más pequeños hay algunos otros que tienen una altura mayor o que tienen cierto tipo de textura o corrugado y la parte también interesante es que con la llavecita que viene aquí incluida tú puedes ajustar la presión en la parte central del joystick ves una pequeña cruceta en la cual tú puedes ajustar apretar o aflojar para tener mayor o menor resistencia esto la verdad lo veo bastante interesante nunca había probado uno de este estilo y sinceramente me gustó bastante los gatillos la verdad es que son bastante tradicionales son bastante lineales una buena resistencia pero en la parte de atrás vemos también algo interesante tenemos otras paletas o gatillos no sé cómo llamarle y estos también son customizables puedes tú configurarlo o mapearlos de acuerdo a lo que tú necesites en algún juego en específico en la parte inferior contamos con un jack de audífonos de 3.5 milímetros pero bueno luego vamos a hablar a detalle de ese jack pero en general la verdad es que se siente bastante bastante bien la calidad de este producto de esta marca que les digo yo ni siquiera conocía me ha sorprendido es muy muy buena y como les mencionaba esto es prácticamente la competencia para el pro controller del nintendo switch pero si queremos hacer alguna comparación estricta pues la verdad siento que este se lo lleva en cuanto a calidad de manera general tenemos obviamente la misma disposición de los botones pero al tener los joysticks reemplazables y configurables y en la parte de atrás estos pequeños gatillos que puedes mapear la verdad es que hacen una excelente opción aunado a que en este control tú puedes modificar la fuerza de la vibración y tiene una vibración bastante bastante considerable superior a la del pro controller y aquí pues a nadie vamos a engañar que la verdad es un clon de lo que tenemos con xbox series es prácticamente idéntico a diferencia de la disposición de los botones y obviamente que aquí tenemos más botones en el control de Pogify porque al estar dirigido al nintendo switch pues tenemos el botón de home más menos y este botón central que es de turbo el botón de turbo tú lo puedes configurar para que repita la acción que en algunos juegos puede ser bastante interesante y divertido pero tiene bastantes características muy muy buenas en general como producto creo que es algo bastante interesante ahora en la parte de atrás contamos con un código QR que al escanearlo nos va a abrir una página bueno una aplicación la cual se llama Keylinker con el cual tú vas a poder configurar a más detalle el control en este caso yo ya la tengo instalada y la verdad es que me sorprendió todo lo que podemos hacer primero hay que enlazar el control dejando presionado el botón de home entra en el apartado de emparejamiento y ahora sí podemos nosotros irnos directamente a la aplicación seleccionamos el gamepad y aquí es cuestión yo creo del iOS 16 no me aparece por completo pero aquí está en la parte superior si simplemente accedemos vamos a poder ver todo lo que podemos hacer con este control en primer lugar podemos mapear absolutamente todo lo que tenemos aquí cambiar absolutamente el botón que desees por algún otro input si así lo deseas pero lo más interesante que me pareció a mí es que tenemos aquí ya lo modifique pero tenemos la configuración de los gatillos qué tanto sensibilidad o zona muerta deseas que estos tengan si nosotros movemos directamente podemos ver que se aprecia y se puede configurar a mayor o menor zona o darle un punto muerto de mayor o menor medida esto la verdad es que es bastante interesante y dependiendo del tipo de juego que tú estés utilizando puede ser favorable para tu estilo de juego pero aquí ya lo podemos nosotros generar si quieres un punto muerto mayor o menor en este caso si lo podemos dejar inclusive en cero de igual manera con los gatillos nosotros podemos configurar qué tanta presión o qué tanto punto muerto queremos tener podemos decirle que literal al presionarlo a la mitad ya sea absolutamente todo entonces el recorrido físicamente es el mismo pero virtualmente va a ser bastante menor o ponerlo con una mayor zona muerta dependiendo lo que tú quieras desear ahora también hay algunos estilos ya definidos como alguno rápido lento o suave etcétera para cada uno y tú lo puedes configurar a detalle la verdad me pareció algo bastante interesante después en el siguiente apartado nosotros podemos configurar lo que es la vibración la intensidad de la vibración poner al máximo que les digo es bastante bastante fuerte es inclusive superior la vibración a lo que es el control del Xbox Series me gustó en cuanto a vibración me gusta bastante más pero bueno si tú quieres mayor o menor vibración ya desde aquí lo puedes hacer tanto en la izquierda como a la derecha de manera independiente la configuración del botón turbo para tenerlo ya directamente configuraciones de macros o algunas otras calibraciones que podemos inclusive hacer y en la parte inferior también tenemos cuánto tiempo quieres que se pase para apagar el control que no reciba movimiento desde un minuto hasta dejarlo encendido mientras se acabe la batería entonces la aplicación me pareció bastante bastante buena de esta manera tú puedes acceder a todas las cosas que te da el control de manera muy muy sencilla entonces en cuanto a calidad del control la verdad me sorprendió desde mi punto de vista me parece bastante superior al Pro Controller del Switch me parece inclusive superior al control del Xbox Series yo creo que está también hasta cierto punto enfocado como una especie de competencia para el Elite Series aunque ahí sí creo que el Elite Series está dos pasitos por arriba pero la verdad es que como un punto intermedio yo lo considero bastante atractivo la vibración es una de las cosas que me pareció bastante interesante no es igual obviamente la vibración del DualSense es superior porque es otra tecnología distinta pero nada nada mal toda la calidad de este producto me pareció la verdad sorprendente el precio no es barato es de 70 dólares pero la verdad yo creo que vale la pena cada peso en lo que te venden este producto ahora que tan bien me fue jugando pues la verdad es que bastante bien no tuve ningún problema de compatibilidad en cuanto lo enlazas ya vas a poder configurarlo de manera sencilla con el Nintendo Switch desde el control tu vas a poder encender el Nintendo Switch cuando lo dejas en reposo simplemente con el botón de home y no vas a tener ya ningún problema directamente con eso en juegos la verdad es que responde bastante bien y al tu poder configurar la resistencia pues ya puedes estar ahí probando que tanto te gustaría o que tanto te afecta tener una resistencia u otra yo estuve jugando durante algunas horas el Spyro que tenía años que no jugaba y también estuve jugando un poquito de Luigi's Mansion en el Nintendo Switch y la verdad es que me gustó bastante en cuanto a la compatibilidad con Nintendo Switch que es con quien es directamente el target de este producto no vas a tener ningún problema ahora en teoría también está enfocado para PC y yo lo estuve jugando con el Game Pass desde el xCloud que bueno con el xCloud la experiencia no fue tan excelente de repente había cosillas que me parecían medio raras en este caso en una ocasión al momento de girar por completo el joystick a la derecha se movía a la izquierda pero después de unos minutos se corrigió no sé si haya sido problema de la compatibilidad o de la conexión del control con la Mac pero al inicio me estuvo dando unos problemillas ya después de eso se solucionó por completo pude configurar el turbo para poder jugar por ejemplo Battletoads y la verdad es que la experiencia no fue nada nada mal obviamente al estar por xCloud vas a tener un retraso no es retraso directamente del control pero va a tener compatibilidad sin mayor problema también estuve jugando Gear 5 para probar que tan bien me iba con el joystick largo y la verdad es que me gustó bastante a excepción de esos pequeños problemitas que tuve al inicio la verdad es que ya no tuve ningún problema pero creo que es más cuestión de la compatibilidad de el control con la Mac con el xCloud y el lag y bueno ciertas cosillas ahí pero la verdad es que este producto me ha parecido muy muy buena opción los gatillos traseros la verdad me gustaron tu los puedes mapear pero hay unos juegos que ya en automático te lo reconocen por ejemplo en Resident Evil 5 al simplemente presionar alguno de los dos gatillos lo que hacía era cambiar de arma y eso la verdad me gustó bastante no configure nada y en automático los detectaba como cambio de arma entonces en Resident Evil 5 me pareció una implementación bastante interesante no sé por qué se le asignó directamente a eso pero creo que es la mejor asignación que se le puede hacer en este juego directamente se te acaba no tienes que entrar al menú para cambiarla con este botón cambias a la siguiente la siguiente la siguiente me encantó eso con Resident 5 pero se pueden mapear desde el juego o desde tu dispositivo móvil con la aplicación entonces de manera general creo que es una gran opción ¿es perfecto? no no es perfecto el principal detalle que yo le vi es que no sé por qué no es compatible ni con Playstation 5 ni con Xbox Series sería excelente opción para reemplazar o al DualSense o al control del Xbox sin embargo híjole no entiendo por qué y lo intenté hacer inclusive con el Playstation 5 lo detectó por Bluetooth lo enlazó me decía que tenía un control pero simplemente no respondía absolutamente nada el otro punto negativo es que efectivamente tenemos el jack de 3.5 milímetros para tener los audífonos aquí que es algo que por ejemplo este control el Pro Control del Nintendo Switch no tiene sin embargo para que funcionen los audífonos de hecho me tuve que comunicar con ellos porque no logré descifrarlo tienes que jugar por cable tienes que forzosamente tener conectado el cable para poder sacar el audio por los audífonos mediante Bluetooth no es posible y eso es la verdad si me decepcionó sin embargo de manera general yo creo que es una muy buena opción la calidad es bastante buena como podemos ver prácticamente idéntico en cuanto a diseño y casi en cuanto a materiales los gatillos magnéticos de diferentes tamaños intercambiables diferente presión la configuración de la profundidad y velocidad de los gatillos superiores los gatillos o paletas traseras de metal de una excelente calidad yo creo que es una excelente opción por su precio les digo es 70 dólares creo que en estos días específicamente está en oferta a 60 dólares sin embargo si tú me preguntas cuál elegiría yo de estos dos me quedaba con este sin embargo en comparación con el del nintendo switch en cuanto a ergonomía pues ya puede ser a cuál estás más acostumbrado pero sinceramente considero que este es bastante superior pero bueno amigos si están interesados les voy a dejar el link para adquirir este o cualquier otro producto de Pogify que voy a estar probando algunos otros en las próximas semanas allá abajo en la descripción que opinan ustedes de este producto se irían por un control de estos de marca Pogify o se irían por lo tradicional el control de Xbox o el Pro Controller o alguno otro que ustedes me recomienden que creen que debería de probar pero bueno amigos eso ha sido todo por este video los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones ya saben que si tienen preguntas dudas sugerencias déjenlas abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video